Bueno, y estoy aquí con Jose, Jose, ayer el especial de Make a Wish, 30 años de aniversario a Make a Wish Puerto Rico, estuvo bien, bien, bien bonito, yo le quiero dar las gracias que nos dieron la oportunidad, y Jose que estuvo ayer con nosotros, ¿te gustó? Estuvo brutal. Estuvo chévere. ¿Qué año fue que cumplieron tus sueños en realidad, Jose? En Make a Wish. ¿Hace dos añitos? Sí. Muy bien, te llevaron a Disney. Sí, en crucero. Muy bien, pues Jose, mira, vamos a presentar esto, que esto está bien, bien chévere, porque nuestros amigos se están reinventando. Usted mira, Feli, mira lo que hay ahí, mira, la escasez de trabajo debido al COVID-19 despertó en María la necesidad de comenzar desde cero Sweet Her Bacon Shop, creando así una variedad sencilla de dulce para el deleite de todos a precios, accesible para todo el mundo, entre ellas la oferta de, para precios y oferta, pueden conseguirlo en las redes como Sweet Her Bacon Shop. Así que, Jose, ¿qué pasó? Hey, hey. Jose, ¿qué pasó? Atacando, Jose. Aprendió rápido. Te aprendes rápido. Sí. Jose, Jose, nosotros, damos una pausa, esto es Puerto Rico gana, vengo ya. Jose, Jose. Alante y para atrás, así es que se lo... ... Gracias.